Somos tres veces más grandes que nuestro siguiente competidor, eso es un punto muy importante porque ese liderazgo no lo vamos a dejar y vamos a seguir trabajando en fortalecerlo y vamos a seguir trabajando en crecer nuestra participación en el mercado. Van a ver un HP muy agresivo, continuar con esa agresividad que nos caracteriza, vamos a seguir trabajando muy de cerca con nuestros socios de negocio, claro hay que ayudarles en esta transición, en este proceso de comunicación, pero nada de eso está cambiando, nosotros seguimos firmes en nuestro compromiso de ofrecer la mejor tecnología de computadoras en la industria. Seguimos, seguimos viéndonos hoy, a pesar de los anuncios, seguimos trabajando con una sola compañía, seguimos, IPG, la parte de inversión no tiene ningún cambio estratégico, eso es claro, IPG no tiene, no hay ningún anuncio alrededor de IPG, ellos continúan con su dirección estratégica como ustedes la conocen, seguimos trabajando en las múltiples sinergias que HPG con ese vasto portafolio le ofrece al canal de distribución y eso es algo que tiene que continuar el canal viendo, trabajando y explotando, el poder del portafolio de HP. Vendrán decisiones más adelante, vendrán algunas decisiones que seguramente marcarán otros rumbos, pero hoy la decisión, el compromiso sigue intacto, la confianza que nosotros hacemos en el canal de distribución es todavía mayor y la dependencia o la necesidad que sigamos trabajando de manera muy alineada es fundamental. Entonces, seguimos produciendo PCs, seguimos desarrollando nuevas tecnologías, seguimos dándole innovación al mercado y nos van a ver muy agresivos y nos van a ver mucho más cerca.